Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes para la gente que nos está mirando de España, de Italia, de Francia, pero en este caso nos toca más que buenos días porque allá son las 6 de la mañana, si no me confundo. Chelo, ¿cómo andás? Bien, buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches, depende de dónde están viendo y a qué hora y en qué clima. Ahí va. Chelo, primero, como te dije anteriormente, me encanta el arbolito que tenés ahí, hace muy lindo fondo. Mirá, qué jugador, por Dios, costó armarlo o es el típico que haces... No, vos sabés que estos ya lo venden así armados con las lucecitas, lo único que tenés que hacer es separar las ramitas estas, pero cada día viene más fácil la cosa. Mirá qué bien. Estás en Canadá, argentino en Canadá, ¿qué es parte de Canadá, Chelo? Edmonton, Alberta, el lugar más frío elegís. Sí, ¿no? Tranquilo, menos 20. Hoy estamos a menos 28. Tranquilo. Tengo la sensación térmica de menos 34. No, 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 no. ¿Y cómo haces, che? ¿Cómo...? Te pides el auto y lo tenés que dejar una hora más o menos andando. No, generalmente en los estacionamientos tenés para enchufarlo toda la noche, para que la batería siga por lo menos viva. Sí, no, imagínate que están re preparados, ya saben, se la saben todas. Mirá, mirá. A ver, Chelo, Chelo, a ver. ¿Qué parte de Argentina? Rosario. Rosario. Bueno, vengo teniendo unas entrevistas con mucha gente de origen de ahí, de Rosario. Y el rosarino de viajero. Ahí va. A ver, Chelo, comentame un poquito cómo fue la idea de arrancar para Canadá. No sé si vos previamente hiciste un paso en otro lado. Sí. Así como te comentaba de ser viajero, hijo del medio y iba aparte. Hacés lo que quieras. Sí. A los 21 años me fui a México con pasaje de ida. Se podía en el 99. Y mi idea era bajar por tierra desde México hasta Rosario. Pero bueno, por circunstancias me quedé ahí. Hice mi carrera ahí en hotelería. Sí. Empecé a trabajar en cruceros. Te estoy haciendo el resumen, ¿eh? Está perfecto. Después llegamos a la charla y alguna pregunta. Ahí va. Y trabajé en cruceros, siete años. También seguía viajando. Y bueno, conocí a mi mujer actual, canadiense. Y estamos ahora en Canadá. Mirá que bien. Bueno, esperá, esperá. ¿En el crucero conociste a tu mujer o...? Sí. Ella es bailarina. Mirá que bien, mirá que bien. Sí. Bien. ¿Cómo se llama? Si le mandamos un saludo. Brandy. Brandy, como la bebida. ¿Brandy? Sí. Bueno, le mandamos un saludo a Brandy. Y al peque que debe estar por ahí. Sí, Lucas. Recién se levanta. Está ahí medio dormido, pero ya está ahí. Me gustó el audio que me mandaste el otro día. Lástima que no me puedo pasar por acá. Pero muy bien. Le enseñás lindas palabritas así como para que tome empujón con el idioma. Es importante. Me mató. Te juro que estuve con mi mujer y lo pusimos a escuchar acá. Y la verdad que hasta la nena se reía. Que tiene cuatro años. Tu nena debe estar por ahí más o menos cuatro o cinco. Cinco, cinco. Cumple seis ahora en enero. Mirá que bien. Bueno, acuareano no. Canadiense. Sí, te maté. Te maté. Bien, bien, bien. Bueno, para la gente que está acá y cumple más o menos por ahí debes saber, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Se saluda? ¿Cómo es? Sí. ¿Vos ves los comentarios ahí al costadito o no? Sí. Bien. A ver. Bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo lo voy poniendo acá abajo igual, pero van apareciendo los comentarios acá al costado. Quiero agradecer a toda la gente que ha ingresado, ¿sí? Muchísimas gracias a Gabriela, a Ceci, a Juan. Bueno, Carmen. Hay un montón de gente. Raquel. Y se va sumando Eduardo también un montón. Eso sí, ¿sí? Ya que estamos arrancando. Acá en el banner. Acá abajo. Se va corriendo. Como me dijo Marcelo otro día. Acá, ah, no. Acá. Viste que es re complicado, ¿no? Señalar. Es una cosa de loco. Pero, bueno, acá dice Chelo Azulay. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Cielo? Bien. Y en Instagram absolutamente lo mismo. La pegaste. Perfecto. Copiaste y pegaste. Fácil. Es lo mejor que podemos hacer, ¿viste? Pero, pero bueno. A ver, respecto a eso, ¿no? Al tema de la inmigración, ¿sí? Vos dijiste que te fuiste de México para Canadá. Sí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué elegiste más allá del cambio de Argentina a México y de México a Canadá? El cambio, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue el click que te dijo? Vamos, arranquemos para Canadá. Esa siempre la pregunta. Estás viviendo en Playa del Carmen y dicen Caribe, arena y te vas a la nieve, al otro extremo. No. Canadá, aparte porque está la familia de Brandy, siempre fue un punto por la calidad de vida, el futuro que le podés dar a tu hijo, beneficios que podés tener de estudios y servicios médicos gratuitos, cosas que fueron sumando que de última te ponen una campera y superás el frío. Sí. Entonces, ya veníamos hablando hace un tiempo con Brandy y cuando se dio ya un momento, nos sentamos a una noche y dijimos, bueno, planeamos e hicimos el plan. Bien, bien. Y el nene obviamente nació ahí. No, nació en Playa del Carmen. Playa del Carmen. Llegamos hace dos años acá. Mirá qué bien. Es mexicano, con pasaporte, ahora ya es canadiense. Mirá qué bien, che. Y cómo es la vida, ¿no? En familia, digamos, con hijos, ahí en Canadá, en un ambiente que es muy frío, ¿no? Vos sabés que... ¿Cómo la vas llevando el peque? Ellos la tienen más clara que nosotros. Nos tienen de hijos nuestros hijos. Mirá. Nuestras preocupaciones que siempre tenemos de que se van a acostumbrar al idioma, al clima, a la comida, es lo último que la persona que emigra tiene que tener. Porque los hijos, cuando son chiquitos, va a ir a patinar o al culopatín. Se manda así, sí. Yo me quedo en el auto viéndolo como juega. Mirá vos, che, y no tenés miedo de esas cosas, ¿no? Que dicen que no sabés qué puede haber abajo, ¿no? Más allá de que si hay algo, viste, que es medio... ¿No? Yo me quedo con eso, viste, que en el tema de la nieve, como no sabés dónde vas a pisar, que... Cuando hay un laguito, siempre hay carteles y te avisan. Aparte sabés que hay un laguito. Pero si no, no, sin problema. Bien, bien. Y, a ver, y más allá de que ustedes hace dos años que están, ¿no? El proceso de la documentación, más allá de que está la familia y todo, el proceso es tuyo, ¿no? Ir con pasaporte argentino y gestionar lo otro, ¿no? ¿Eso bien? ¿Todo bien o...? Largo y hay que tener paciencia. Bien. Y hay varias agencias que te pueden ayudar a hacer los papeles de inmigración y todo. Sí. El tema es que son bastante caros. Ah, mira. Sí. Y si lo... Hay una página oficial que se llama canadá.ca, que es la oficial del gobierno de Canadá, y te va diciendo paso a paso. Así, si vos seguís, viste, renglón por renglón, yo soy de esos que se saltan, viste. Hago el resumen y... Sí, sí, sí. Aconsejo leer, si lo lees renglón por renglón, y seguís paso por paso, lo podés hacerlo solo. Pero bueno, es largo y hay que tener paciencia. Ahora con el COVID estaba todo cerrado y se atrasaba todo. Entonces, mi residencia, que la recibí hace como en agosto, más o menos, septiembre pasado, me tardó año y medio, más o menos, cuando tiene realidad tiene que tomar como unos ocho meses. Mirá vos, mirá vos. A ver, a ver, no sé si ahí me puede corregir. Yo puede ser que lo vea a Chelo tildado, o es un problema mío acá del sistema. No sé, vos me ves bien, Chelo? Sí, pero yo estoy tildado, ahí estoy como con los ojos cerrados. Sí, sí, estás como... Sí, es como el cantante... ¿Cómo se llama? Bueno, qué haces. A ver, ¿querés salir y volver a entrar? Hacelo tranquilo. Ahí está, mirá. No, salí de la plataforma y volví a entrar tranquilo. Ahí está. Primero, obviamente, quiero agradecer a todas las personas que están en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ceci, a Eduardo, a Carmen, a todos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias por compartir, por darle me gusta mientras esperamos a Chelo. Cualquier consulta que quieran hacer, ya saben, acá en los comentarios pongan todo lo que quieran preguntar respecto a ver cómo la está pasando en Canadá a la inmigración. A ver, me parece que está por entrar. A ver, aquí tengo que... Dispositivo no conectado. Ahora seguramente va a volver a entrar de nuevo. A ver. Chucu, chucu. Bien. A ver, lo sacamos del estudio y ahora va a entrar de nuevo. Yo estoy sacando, ¿viste? En vez de decir entrar, lo estoy sacando. Ahí está. Gracias, Martín. Gracias. En serio. Vos sabés. Ya te dije. No, no vale la pena. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Esto, bueno, suma un montón. Ya saben cómo es el procedimiento más para lo que tienen contenido. Que son creadores de contenido. Suma un montón. Pero, bueno, no soy partidario a estar pidiendo ni nada por el estilo. Así que solamente pido lo que se puede generar, lo que es gratis, que es compartir con darle me gusta y todo eso. Así que muchísimas gracias, en serio, Martín. Bueno, a ver, mientras estamos esperando. Igual, consultenme en cómo se levantaron hoy. Igual acá, a ver. Ceci, me parece que vos te levantaste como a las 5 de la mañana, ¿no? Se están matando la risa porque se vive riendo. Algo positivo muy lindo. Pero, a ver, Eduardo, si no queda video, queda un podcast. No estaría mal. Bueno, acá está, a ver. A ver, me estás fallando, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, yo me, acá estamos. Entonces, te pregunto si querés, vas probando, pero, ¿querés que hagamos así? No hay problema. A ver, ahí salió de nuevo. A ver. Yo no tengo problema. Yo, mientras la gente pueda escuchar cómo la estás viviendo, genial. Una ayuda nueva. Bueno, gracias, gracias. No queda, Chiriquijerri. Me levanté relativamente tarde. ¿Pero a qué hora? Ceci, ¿a qué hora te levantaste? ¿6? ¿5? En España. A ver. En España me hubiese estado al sur porque decís que el norte es frío y chulo a Canadá. Está, sí, me pasa, me dice 30 grados. No, acá está lindo, está, menú 18. ¿Eh? ¿En serio? Vos me estás jodiendo, le dije el otro día. ¿En serio? Sí, sí, me pasó la captura, salió afuera, me mostró. No, 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 no. Una locura, una locura. Yo no sé cómo aguantaría allá. La verdad, yo soy partidario. Y si vas a con mi nena un día medio, medio, medio y se me enferma, pobre, la gordita. Bueno, acá estamos. Ahí cambié a la cámara de la, bueno, ahí está. Ahí va, excelente, excelente. Te mandaba un saludo acá en el chat, así que. Hola a todos, perdón. Ahí va, no sé cómo aguanta el frío, pero bueno. A ver, ya hablamos un poquito del tema de la documentación, lo estás gestionando, la verdad que va un poquito lento, ¿no? Pero va queriendo. Y fue un proceso porque primero tenés que tener, te dan el tema del laburo, el papel de para laburar, porque no podés laburar si no tenés, no estás legalmente. Mirá. Están estrictos con eso. Bien. Después el número tuyo para el seguro social, el código médico. Sí. Y al final ya la residencia. Entonces son pasos, varios pasos que son bastante tardados, pero bueno, vale la pena. Está bien, está bueno. Bueno, ¿y cómo es la vida allá en Canadá? Se vive muy acelerado, es muy tranquilo. Con el tema de los objetivos así en familia, que vos digas, che, bueno, acá por lo menos, no sé, acá en Argentina capaz que se alarga un poquito, ¿no? Sobre las cosas que van subiendo y demás, pero allá, ¿cómo es en general? Es muy, muy tranquilo. Nosotros que venimos como latinoamericanos a un ritmo aceleradísimo y comés y salís y tenés que bajar un fácil, un 60% tu ansiedad y acostumbrarte. Porque cuando querés, vos, viste, vas con un ritmo y te dicen, che, pará, tranquilo. Sí, no, no es tanto, para tanto. Pero así le funciona, así le funcionó siempre y después te das cuenta que está bien, que se puede. ¿Entendés que no hay necesidad de sufrir tanto o tanta rapidez? Sí, sí, sí. Y, a ver, ¿cuándo llegaste, no? Cuando llegaste a Canadá, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Más allá del frío, ¿no? Me imagino, pero digo, ¿qué es lo que te llamó la atención? Que vos dijiste, guau, qué diferente, ¿no? A México, qué diferente con Argentina. Sí. Bueno, la gente, yo tenía muchos amigos, tengo muchos amigos hace mucho trabajando en hoteles. Mira. La gente es muy buena. Una de las cosas que creo que tiene la gente es la empatía. Para definir a la canadiense, yo creo que es empático. Mirá vos. Se pone mucho en tu lugar y, aunque es conocido como frío, viste, que nosotros estamos acostumbrados a saludar, un abrazo, beso. Exactamente. Y eso no pasa acá. Por ejemplo, ahora que estoy manejando mi laburo y con la nieve que te quedas, a veces atrapado, salen los vecinos a saludarte. Porque estás en la casa, salen, ya cuando te ven peleando ahí con la camioneta y ves que viene uno de ahí y otro ahí con los guantes, gorritos y con la pala. Ah, ya te voy. No, no está bueno eso. Yo pensé que solamente te saludaban y decían, suerte, ¿no? No, se pone mucho en tu lugar, la seguridad es una cosa que es también otro nivel, que de repente vas caminando y escuchas un río y te da vuelta porque estamos acostumbrados, no debería, estamos acostumbrados a darnos vuelta y, nada, tranquilo, seguís caminando, te da bola. Bien, y el tema del laburo, ¿no? Que dijiste que estás laburando, ¿sí? ¿De qué estás laburando, Chelo? Ahora estoy repartidor de FedEx. Me encanta. Bien, bien. Sí. Estaba trabajando en un hotel de auditor nocturno, pero no la estaba pasando bien. Te digo con el ritmo que nosotros veníamos y dije, ¿para qué? Tranquilo, vamos a empezar a poquito, disfrutar. Y estoy manejando solo, escucho música y... ¿Y cuánto tiempo laburas? ¿Cuánto es las horas que laburas arriba? Seis, siete horas por día. Seis, siete horas. ¿Es porque es así o te piden más o vos le calculas eso? No. Como es un trabajo, hay tres tipos de trabajo. Hay completo, medio tiempo y casual. Yo estoy en el casual. Sí. Casual es más o menos, te haces tus horarios, pero bueno, no laburás, no ganás. Viste, no cobras. Entonces, cuanto más se trabaje, más se... Digamos que lo tuyo es tercializado, digamos, vos le facturás a la empresa o no, no. Trabajo para FedEx. Pero tienen esa opción que es trabajo casual. Mirá que bien, mirá que bien. Y qué, a ver, saliendo un poquito de... Bueno, no, no. No saliendo de laburo. A ver, es complicado conseguir un laburo, obviamente, ¿no? Yendo con papeles o tramitándolo ahí, mediante las marchas, o no. O es medio que vos decís... No, exacto. Es re fácil y más para nosotros, argentinos, latinos, estamos acostumbrados a laburar. Desde chiquitos crecemos y sabemos que vamos a tener que laburar. Y vemos a nuestros viejos y abuelos siempre laburando. Entonces, nos educaron así. En la iglesia, ahí, un poquito más quedado, dejado. Y muchos de los trabajos, por ejemplo, que están pasando ahora, cuando se cerraron las fronteras, dejó de llegar gente, inmigrantes, y a ocupar laburos. Entonces, ahora, como se está reabriendo de a poquito, de otra otra vez se erran y abren, hay más planes para que vengan a gente de afuera a laburar. Entonces, laburo ahí. Bien, laburo ahí. Ahora, yo te pregunto, ponele, ¿no? Ponele que a mí me agarra la gana de decir, bueno, me voy para Canadá. ¿Me recomiendas que vaya con un permiso de trabajo que es lo conveniente, me imagino? Sí. Sí, sí o sí. No hay un plan B. Sí. Si no, no te van a agarrar porque vos, como empresa, te podés meter en un quilombo enorme. Entonces, siempre te van a pedir permiso de laburo. Igualmente, hay empresas que te lo hacen. Pero, bueno, tenés que tener la suerte de que te lo haga, que se meta en ese... Y hay aún rubro que hoy en día vos decís, mirá, esto es lo que se está pidiendo un montón, enfócate por acá, si es que querés venir a probar un poquito. No probar de suerte, pero si no, tenés un estilo de vida capaz que es un poco diferente. Y tener diploma ayuda un montón, pesa bastante. Tenés que, bueno, fijarte cómo podés homologar tus estudios y demás, porque otro idioma, otro país. Pero, por ejemplo, los en construcción, obrero, es demandadísima y ganan un montón. Mirá, el oficio de lanzar una banda, ¿no? Es uno de los más altos sueldos tienen. Mirá. El obrero, enfermeras y, bueno, todos profesionales para arriba. Son muy bien pagados. Bien. Pagados te pago 100 monos, un mínimo de 37 dólares la hora. Y es bastante. Ok. A ver, dame un aproximado, viste, siempre calculamos mensualmente. Yo sé que depende cuántas horas laburés, pero un aprox como para decir, a ver, ahora igual vamos a hablar respecto a cuánto es el costo de vida, cuáles son los gastos, digamos, mensuales respecto a esto. Pero un aprox de un empleo, no sé, yo no sé si en McDonald's, un ejemplo de McDonald's en Estados Unidos, están creo que 2.000, 2.500 aproximadamente. Más o menos, igual, más o menos parecido. El tema es que el dólar canadiense es un poquito más bajo que el americano. Ok, ok. Pero sí, por ejemplo, el sueldo básico, el mínimo de acá, depende por la provincia, pero acá está 16 dólares la hora. Yo te hablo por hora, porque acá se usa. Sí, sí, perfecto. Bien. Y yo estoy cobrando ahora 19, casi 20 la hora. Bien, está bien. Entonces, una enfermera te puede ganar como unos cuarenta y tantos, y para arriba, porque le toman mucho aprecio y mucho respeto a que estudiamos. Pero está bien, ¿o no? Totalmente. Que no estás iniciando en una carrera profesional, bueno, vení, nosotros te vamos a pagar bien. Entonces, es que es la mejor manera de que respondan de la mejor manera. Entonces, creo que, me parece que esas cosas como los maestros, bueno, los profesores, y bueno, todo lo que conlleva después, ¿no? Las cosas que son esenciales. Bueno, acá Marcelo también pregunta, ¿no? ¿Cómo te acostumbraste, no? El tema de la heladera, ¿no? Ahí en Canadá. El tocayo, Marcelo. ¿Por qué sí? ¿Te acostumbras? Él está ahí nomás, ¿eh? Él está ahí, no digo ahí nomás, pero está en Estados Unidos, está en Miami. Así que el frío me parece que no. Mirá, ¿te acostumbrás? En Miami a lo mejor se quejan porque llueve, cuando es la temporada de lluvia, se quejan cuando hay huracanes. Sí. En todos lados la gente se queja por el clima. Yo estaba en Playa del Carmen y nos quejábamos porque hacía calor. Tenía que ir con uniforme al hotel y tenía calor. ¿Te acostumbrás? ¿Qué va a ser? Tenés que ver lo positivo y lo otro te vas acostumbrando y si no... Sí, sí, olvídate, no podés estar. El paraíso no existe en ningún lugar. Tal cual, tal cual. Hay que acostumbrarse y disfrutarlo a lo que más se pueda, es así. Acá dice, Carmen pregunta, ¿no? Dice, un contador, Chelo, ¿qué tal sería, sabes? Está en el mismo rango, un poquito más abajo que la enfermera. Ah, mirá. Como unos 30, te digo, todo lo que es estudio, te lo responden, te lo... Aparte, como es bastante caro estudiar acá, ya universidades, el Estado te lo va regresando después con tu... O sea, te van preparando, eso es lo que hacen. Sí, sí, sí. En realidad entienden que vos te vas preparando para después darle al país algo. Está bueno eso. Sí, sí, está bueno. Bien, bueno, hay alguna pregunta que quieran hacer, gente, pregunten, que lo vamos contestando siempre, como digo, y me cargan en los grupos, siempre con respeto. Así que, pero siempre me ponen a mí, ¿viste esa captura de pantalla que te mandan un gif? Así, que ponen siempre con respeto. Más de uno se ve que están matando la risa ahora, pero bueno, lo digo más o menos como 5 o 6 veces, pero quédate tranquilo. Ahora, a ver, ¿cómo notás la calidad de vida estando ahí ahora? Hace dos años aproximadamente, en familia, ¿no? Sí, ahí es otro nivel. Otra cosa que no estamos acostumbrados también. Sí. Está bueno, y que también... Está bueno que sea así. No digo tendría que ser así, porque, bueno, cada lugar tiene sus formas y su... Y su camino para ir a donde quiere estar bien, ¿entendés? Pero yo creo que están bastante formados y tienen un ritmo que es tranquilo, pero va todo circulando, funciona. Es algo que... Un estilo de vida tranquilo. Sí, sí, sí. La seguridad es una cosa que no la negocio por nada, ¿eh? Da miedo de frío, menos 80, pero si yo puedo salir a la calle tranquilo con mi perrito y sin estar nervioso ni con miedo, dámelo, ¿eh? Dámelo. Bien, bien, está bueno eso. Está bueno toda persona que mira, ¿no? Me parece a mí que lo que busca es la seguridad, ¿no? Sí. Más que tenés hijo es... Totalmente. Más que todo eso. Bueno, acá, Marcelo, creo que hiciste una miradita así más enfocada ahí a la pregunta. ¿Por qué no sos permanentemente en FedEx? Pregunta. Yo voy salteando ahí, ¿eh? Porque por ahora estoy bien así, ¿eh? Realmente estoy bien en onda casual. Yo, por ejemplo, ahora voy a entrar un poquito más tarde por esta charla que tenemos. Sí, sí, sí. Pediste permiso. Pero igual estoy bien así. Ya después, una vez estando adentro de FedEx, te dicen, hay tantas aperturas, vamos a tomar primero a la gente de adentro, de afuera. Y hubo varias opciones y oportunidades de hacerlo, pero por ahora... Digamos que el laburo ese está bastante bien, estás cómodo ahí, estás en tu zona ahí de confort, que vos decís... Es que ya hace veintitantos de años que estaba laburando en hoteles y en cruceros, ahí sí se laburan 18 horas, bueno, no menos, porque sí, 100 días de descanso. Opa. Entonces, cuando llegué y recibí mis papeles, busqué en algo de hotelería de este estilo y dije, che, estoy haciendo otra vez mi estilo de vida y mi ritmo que traía hace mucho. Entonces, vamos a ponerlo despacito. Bien, bien. Acá, bueno, acá pregunta Erika, ¿no? ¿Cómo se hace con los papeles para ir a Canadá? Visa, pregunta. Ejemplo, te voy a poner algo como modo de ejemplo. Persona que quiere emigrar a España, ¿sabés qué es? Puede sacar un visado de estudio, un visado no lucrativo, emprendedor, hoy con ciudadanía, obviamente, ¿no? Hoy como turista que no es recomendable quedarte, pero bueno, eso depende de cada uno. Pero ahí en Canadá, sigue la pregunta que va Erika, ¿cómo más o menos hay un visado o algo o no? Sí, mirá, te lo voy a repetir, Canadá.ca te dice todos los pasos que tenés. ¿Sabés lo que pasa? Que hay muchos planes. Canadá es un país de migrantes desde hace años. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada año hace unas aperturas. No sé, por ejemplo, tenemos mil cupos. Número, te tiré, pero puede ser más grande. Tenemos mil cupos para enfermeras. Bueno, entonces tenés que aplicar. Hay bastantes programas para hacerlo. Hay de estudio, hay de laburo, hay para deportistas. ¿Sos profesional? ¿Tenés una escuela de baile? Sí. Podés venir acá, nosotros te ayudamos para que pongas tu escuela de baile acá. Mirá, y te mandan un permiso como para que vos lo puedas ejercer. Sí, o te facilitan el proceso, más que nada. Ah, está bueno eso. Bien. Y vos estás llegando como un profesional maestro de baile o futbolista profesional. Tenés varios programas. Entonces, tenés que informarte y ver qué programa se acomoda a tus necesidades. Mirá, mirá, yo he escuchado, justo, mirá, acá hay una pregunta de Pablo Daniel Fleitas, ¿no? Dice, bueno, Chelo, Phil seguidor, consulta. ¿Hay mucha demanda para carpinteros? Total. Mirá, todos los laburos que nosotros estamos de mano de obra, el canadiense es un poquito flojo, la palabra. Y nosotros no. Nosotros tenemos, nacemos sabiendo que vamos a laburar. Entonces, los laburos que los canadienses no quieren hacer, los hacemos nosotros y los pagan bien, por lo mismo, porque no encuentran a gente. Mirá, ¿y pintor? También. Sí, porque he escuchado mucho, hace un par de años atrás, que el tema de pintor es, ¿no? Terriblemente. Porque, aparte, porque hay mucha construcción acá. Mirá. Es un país enorme y todo el tiempo están construyendo porque hay gente que va a venir. Sí. Y están preparados para eso, digo, el círculo, así viven. Mirá. Todo lo que sea construcción, mano de obra, trabajo, que nosotros lo vemos a veces como, bueno, es... Sí. Acá se requiere y se busca. Bien. A ver, hay mucha gente que también se pregunta, ¿no? El material del armado de la casa. ¿Es como lo de los yanquis, digamos, que es medio así prefabricada? Algunos tienen, obviamente, un poquito más fuerte, pero... Sí. Hay de todo. Hay de todo por el clima, más que nada, también. Ah, ok. Así le ponen varias capas primero para evitar el tema del clima, del frío. Bien. O sea, hay de todo. Hay de madera, hay de concreto. Bien. Bueno, acá Marcelo pregunta, ¿no? Y se mete profundamente con el tema de FedEx, que le mandamos un saludo a FedEx. ¿Tenés aún beneficio estando trabajando ahí? A ver, por lo que yo tengo entendido, él trabaja en logística también, Marce, así que viene por ahí la mano, ¿no? Si querés, después hablamos, mandame ahí en Instagram. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo resumen está bastante bien. Pero sí, sí hay beneficio. Tengo beneficio. Bueno, el servicio médico acá es gratuito en Canadá, pero ya consultas con médicos especialistas ya tienen su precio. Tengo beneficio con eso. Dentista, que es bastante caro. Le hace un porcentaje de descuento. Sí. Beneficio en restaurantes. Si, por ejemplo, quiero ir a comer, tengo descuento porque, bueno, hay varias cositas que tenés que te lo puedo pasar después para que sepas. Bueno, bueno, ahí estamos. Ahí ya después. Te van a caer un montón de preguntas, chévere, después, ¿eh? Sí, dale, dale. Pregunten, pregunten que todo bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora, a ver, ¿qué se hace un fin de semana? Llega hoy, viernes, y tienen pensado salir a un lado. ¿Van a un lugar un poquito más abierto, más cerradito? ¿Van a comer? ¿Qué es lo que hacen? Cerrado, cerrado, cerrado. Cerrado. O sea, hay lugares acá, hay lugares acá cerquita, tipo Bariloche, Mendoza. Mirá. Dos horas, tres horas de acá. Unos lugares impresionantes. Se llama Banff, Radium. Hay varios lugares con lagos y montañas para esquiar y además. Pero no, nosotros tranquilos. Familia, la familia de Brandi, vamos a comer algo. Bien. Y un lugar que vos digas, por ahí como para recomendar, que vos decís, mirá, bueno, acá en Alberta, ¿no? Sí. Ese lugar. Que vos digas, uf, este lugar yo me siento como mi casa. Es hermoso, es lindo para ir en familia. No sé, ¿tenés alguno ahí? Y Banff está bueno. Está bueno porque es, después búsquenlo si quieren, B-A-N-F-F. Banff. ¿B-A-N-N-F-F? Sí. Va a ver la foto, es increíble. Bien. Bueno. Es una de, ahí de esquiar y lindo. Bueno, acá no sé si es un chiste que hizo ese, pero me parece que debes ir por ahí, ¿no? Pero... Delivery helado. Sí, hay delivery helado. Donde el tío no va a llegar, eso seguro. Pero, bueno. Vos sabés que hablando de eso, cuando llegás a una fiesta, viste, que llegás con cerveza, bueno, va a la heladerita o al... Al coso con hielo. Lo dejan afuera en el balcón. No, no, no. Bueno, bueno, creo que es el lugar preferido para ese. Me parece que a él le gusta un poquito el tema de la cerveza y todo eso. Bueno, llegás con cerveza y lo dejas en el balcón o en el deck de la entrada. No se la roban, no se la roban a nadie. Lo podés dejar ahí. Ya te quedó el chip, ¿no? Ahí en Rosario no se la roban a nadie. Che, ¿qué información te llega, Che, lo de Argentina? Yo tengo amigos, familiares, entonces estoy más o menos enterado. Ya cuando veo que ya es bastante boludez, ¿se puede decir boludez? Sí. Ya ahí ya me desconecto. Pero sí, ya estoy informado de las cosas que pasan y es una cagada. Mirá, yo empecé a hacer video hace un poco. Sí, sí, sí. Hace dos años y va a haber ningún video o voy a hablar mal de mi país porque no. Pero hay una realidad que es una cagada porque nosotros podemos, en Argentina puede ser el mejor país del mundo. Mal, sí. Justo el otro día estaba hablando con un amigo, hablando del tema del clima, el tema de lugares para conocer. Tenés todos los climas marcadísimos. Ahí para que no se queje ni Eduardo, ni Eduardo, ni Marcelo. Los climas marcadísimos. Verano te cae calor, invierno hace, bueno, frío. Y climas buenos porque no son así peligrosos, digamos. Total. Y lugares, ¿entendés? Montañas, glaciares, ciudad quilombo, fiesta o lo que vos quieras buscar. Mar, río, pero bueno, eso, eso, eso es una lástima, una cagada porque es hermoso y puede ser top del mundo. Bien, bien. Bueno, es una muy buena vista ahora que estás viviendo en otro país y ve las cosas que uno puede vivir. ¿Y por qué decir, por qué esto no se puede vivir allá, no? Esta seguridad, esta tranquilidad. Total, total, el tema del celular, de que yo no puede, ¿cómo uno va a poder hablar por teléfono con alguien cuando quiera en la calle? Eso me mata, eso te da bronca. Lo digo de un punto de bronca. Sí, sí, sí. Nunca voy a despreciar. No, no, no. Eso no voy a escuchar porque no da, pero esa normalización de no poder salir en la calle así, viste, no podés. Bueno, esas son unas de las cosas que me dicen las personas que, bueno, que yo entrevisto, sí, en cualquier parte del mundo, pero más allá en España, porque entrevisto mucha gente que vive en España y son unas de las cosas que dicen, ¿no? Y que remarcan. ¿Por qué no se puede salir allá a las 10, 11 o también a las 8 de la noche en Argentina? Porque se te pone la cosa complicada, más en invierno también, que no hay nadie. Y estando, no sé, en España, que me comentan, en Madrid o, no sé, en Asturias, que hablo con mucha gente de Asturias, la parte norte de España, podés salir a las 1 o 2 de la mañana y estás súper tranquilo. ¿Pueden pasar cosas en todos lados? Sí, pueden pasar cosas en todos lados. Es lo que siempre te dicen. Te puede pasar también. Pero, bueno, no pasa de ahí. Si me desaparece el celular, me puede desaparecer, pero no me van a matar por el celular. Exactamente, por eso, por eso digo que acá estamos llegando a ese extremo, ya, es medio, viste, que voy a decir. Es una cagada, es una cagada. Es una cagada. Sí, 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 sí. Pero, bueno, nada. Hace que mucha gente se vaya o esté pensando o tenga miedo. Esa es la más gana, sí. Igual yo siempre, mirá, el otro día también estuvimos en un vivo, ayer, que, bueno, yo estaba ahí comentando un poquito, y yo decía, ¿no? Capaz que me puse medio ahí, medio chocante con la respuesta que dije, que es, ¿por qué no empezamos a hablar de las cosas que tenemos que mejorar? Y no de estar pensando en el pasado, más allá de que haya sido una bosta. Pero digo, ¿por qué no pensamos en decir, che, qué te era bueno hacer? Che, ¿se puede llegar a hacer esto? Y si... Hay varias... Yo como ya vivo afuera hace más de 20 años, perdí el proceso del 2001, yo me lo perdí. Entonces, a mí la explosión esa no me tocó. Pero cuando yo volví, volví a fines, no, 2002, y vi un cambio, dije, uh, ¿qué está pasando? El tema es que cuando uno que vive afuera quiere hablar, o sonás como, alguien se cree que es porque se fue ahora. Sí, pero se fue, sí, por él. Es siempre aclarar, no estoy diciéndolo de ese punto, estoy diciendo como por bronca, por lástima de que no, de que no se puede, ¿entendés? Sí. Hay una película de Martín H, no sé si la viste y lo... No, sí. Bueno, toda la gente que quiera emigrar y piensa emigrar, películas para ver clásicas, Martín H. Sí. Hay una escena del restaurante que está Federico Lupi, y dice, en un minuto veinte segundos, una definición de los últimos cuarenta años de Argentina. Mirá vos. Bueno, y es fuerte, es bastante fuerte, porque te lastima, pero es una realidad que realmente todos pensamos, o queremos decir, no lo decimos, pero... Sí. Recomiendo, Martín H. Y Viento de Agua, la serie, la vieron, no sé si la viste. Bueno. Esperá, ahí está, ahora sí, ahora me escuchás. Yo soy de película, Patrick, eh, serie, pero seguramente en el chat de acá van a estar a pleno, porque sí, hay muchas... Mirá, vos estás pensando en ir, vos estás pensando en ir para España, ¿no? Sí. Estudios en los planes. Sí. Bueno. Vientos de Agua. Mirá. Vientos de Agua. A ver, sí. 13 capítulos, 13 capítulos de emigrantes, que te hace una mezcla de la gente que empezó a emigrar 2001, con los que fueron para Argentina desde Europa, en los años 30, 40, para Argentina. Entonces te hace una comparación y es buenísimo. Mira, la de Vientos de Agua, mirá, la de Vientos de Agua no es la que justo yo nombré Asturias, me parece que había... Sí, entonces la vi esa, porque yo en los títulos soy malísimo, he visto película, obviamente, pero sí, yo me sonó como muy, como que la había visto algo, ¿viste? Porque, bueno, la familia, bueno, mis abuelos son de Asturias, de Oviedo, pero, entonces como que hubiese un clip, cuando dijiste Vientos de Agua, como que me sonaba. Bueno. Bueno. Vientos de Agua es para el inmigrante y también para el argentino que quiera ver y enterarse cómo fue un poquito la historia de Argentina, porque en realidad todos llegaron. Sí, 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 bueno, sí, mira, justo, justo acá Edu dice, mirá, justo, sí, te toca hacer caso a un inmigrante que van de Asturias a Argentina, tal cual, sí, sí, ahora sí, sí, esa la vi. Pero bueno, está bueno eso, ¿no? Recomendar así unas películas para la persona que está a punto de emigrar. Y bueno, y googleá después, cuando hace solo Martín H, la película, Martín H de la letra, la escena del restaurante. Ahí te define, Federico Lupi te define a Argentina en un minuto de 20. Es un círculo que va pasando y que no tiene remedio, que ojalá que el sueño que nosotros tenemos de que cambie y que mejore, sigue siendo un sueño. Sí. Pero es del, te lo digo otra vez, del punto, del lugar que es una cagada, ¿no? De, ay, no van a mejorar nunca, no, nunca lo voy a decir así. Es una cagada porque no tendría que ser así. Y no, 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 no sé, pero bueno. Bueno, sí, pongámosle onda, pongámosle onda. Sí, ahí va, escuchá, 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 ahora si me veo mejor, ¿eh? El tema de, para que la gente anote en un papel lapicera, ¿sí? Vamos a ser un poquito más ahí entretenido el tema. Sobre el tema de los gastos. Sí. Que hay mucha gente capaz que tiene pensado emigrar, hay mucha gente que está mirando ahora por este tema, para emigrar a Canadá, obviamente, responsablemente. Digo, sobre el tema de un alquiler, ¿sí? Piso, casa, un aproximado donde estás vos, o bueno, en algunos lados que vos me puedas hacer referencia, mira, acá sale esto, acá sale esto, un alquiler, ¿sí? Porque no sé cómo estarán el tema de la venta de las casas, pero tampoco salado seguro, ¿no? Sí. Pero el tema del alquiler, ¿cuánto más o menos se puede llegar a gastar? Una familia pareja con un hijo. Empecemos con gastos. Un departamento, 12 habitaciones, la sala comedor, baño, bodega, un balconcito, 1.100 dólares canadienses. Ok. Bien. Podés conseguir más barato, 800. Nosotros que estábamos antes, lo acabamos de mudar en agosto. El que estábamos antes, estábamos como 800, 900 dólares. Podés ir más para abajo. Acá siempre hay como una escalerita. Cuando llegás, vas alquilando primero lo que se llama el sótano. La gente tiene en sus casas el sótano mejor que algunos departamentos. Lo tienen todo armado, con tu propia entrada, desde afuera de la parte de atrás. Sí. Y te alquila el sótano. Es como si estuvieras viviendo abajo de la casa de alguien. Un departamento. Sí, sí, sí. ¿Vivo? Sí, es decir, lo tienen armadísimo. Y te pueden alquilar como, por ejemplo, 600, 700 dólares. Entonces, siempre cuando llegás, se recomienda buscar sótano primero. Sí. Y después departamento para arriba. Y después una casa, te puede salir un alquiler, unos 1.800, 1.700 dólares. Pero para alquilar casa, te conviene juntar, hacer un pago, 25.000 dólares para comprar una casa. ¿Cómo comprar una casa? ¿La hipoteca, digamos? Más o menos, sí, sí. El primer pago, el pago inicial. Ah, mirá. Sí, bueno, sí, sí, el pago inicial. ¿Y después cuánto? Y después te puedes conseguir de 200.000 dólares para arriba, más o menos. Ok, ok. Pero si vos das un adelanto de esa cantidad de plata, ¿después cuánto pagás más o menos por mes? Sí, podés pagar unos 2.000, 3.000 dólares. Depende, depende. Hay muchos, hay muchas facilidades que puede hacer. Siempre, a lo mejor, más fácil que se lo haces con la persona directamente que con la agencia. Tal cual. Pero en ese caso tienen que trabajar a los 12 o sí, no te queda margen de... Sí. Ok. Pero bueno, estás en el estudio de cuánto ganás y cuánto, las entradas, por ejemplo, si te manejas con los 2. Bien. Supermercado, nosotros estamos gastando unos 100 dólares semanales para los 3. Tratamos de no pasarnos por ahí. Inflación, no. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Sí. poquito, pero no es lo que nosotros estamos acostumbrados. No, 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 pero digo, me parece el globo tanto, pero es un globito muy mucha. Mira, bueno, 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 pero yo digo, comparado a Estados Unidos, creo que no sé. Hay porcentaje, pero no, no, no es, no es. No impactó mucho. Es que no, que no como allá. Ok. Pero sí hay, hay que el mundo. Bien. ¿Qué más? Gasolina, la nafta aumentó, como en todo el planeta, bastante. A ver, Chelo, quiero remarcar algo que capaz que lo pasé por arriba. El tema de supermercado, ¿sí? Vos lo acabaste de decir. Un aproximado para una pareja y un hijo. Comiendo bien, dándose los gustos. Vos decías, a ver, sí, vamos a dar este gustito porque la verdad un heladito, pum, va, pero por mes, un aproximado, ¿cuánto es lo que gasta, Chelo? Por mes, puede gastar 500, 600 dólares. Ok, bien, Nosotros lo hacemos semanal para evitar juntar cosas. Ok, perfecto. Bien, vamos armando ahí un poquito los números. Está bien, el tema del alquiler, el tema del supermercado, como dijiste, el combustible, si alguien tiene auto, más o menos. Es el tema de tener auto es un poquito también caro porque el tema del seguro. El tema del seguro acá es obligatorio y como, por ejemplo, yo aunque haya manejado 30 años en mi país, depende, hay unos países que tienen arreglo con Canadá para que te puedas llegar y te den el carnet o tenés que hacer el curso, no el curso, sino que rendir. El famoso canje. Sí, y tenés que rendir y el seguro te va a empezar como manejero nuevo, sería. Sí. Entonces, yo estoy pagando como unos 300 dólares mensuales por el seguro, más. Mirá, ¿y un auto cuánto está, Chelo? Un autito, que vos decís, bueno, a ver, con este por lo menos. No, con la nieve. Sí, bueno. La verdad que no. Gracias, Pablo, pero no. Bueno, después estamos con el tema de los servicios, ¿no? Una prox, que vos decís, luz, agua, gas. En este departamento tengo el agua y el gas incluido. Sí. Y la luz pago mensual unos 70, justo ayer me llegó, 76 dólares me llegó. Sí. El coso del gas, se me fue, el de la luz. Uno te escuchando. Ahora sí, ahora sí. Estoy teniendo un poquito el sonido ahí, taca, 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 pero bueno, estamos. Bueno, más o menos eso. Ahora, un autito, ¿cuánto puede ya salir? Me dijiste. Podés conseguir barato, mil dólares. Acá, sí, acá se los tiene sacar encima, en realidad. Cuando ya no le sirve algo, en vez de mandar o arreglar, a veces le sale un poquito, no caro, pero más trabajo, más tiempo, y se los quieren sacar encima, y nosotros llegamos a comprar las cosas que no quieren. Mirá, mirá, bueno, bueno, yo voy haciendo un poco purrí, viste, yo voy leyendo un par de preguntas, mientras vamos con la pregunta que estamos acá en el, acá en la, en la hojita, que ya tengo preparadita. Con el tema de la educación primaria y secundaria, ¿es caro? ¿O hay educación pública también? Vienen dos impuestos, es gratis, teóricamente. Primaria y secundaria, va incluida y buena calidad. Mirá. El tema que es más caro, es, las guarderías, cuando por ejemplo, tenés que dejar a tu hijo en la guardería, pero bueno, el Estado también te ayuda, podés, ahí, arreglarlo. ¿Cómo se hace el tema de la guardería? Sí, ¿trabajan los dos? Sí, nosotros trabajamos, entonces va, por ejemplo, Luca, ahora yo lo dejo, en la guardería a la mañana, ellos lo llevan al colegio que está enfrente, el jardín, está tres, cuatro horas, y los pasan a buscar la guardería para allá. Hasta que terminen de laburar, y vamos nosotros. ¿Y cómo es la educación? Ahí en Canadá, ¿es muy estricta o tranquila? No, tranquila, de repente, también a donde vaya, que es colegio, el hija, hay religiosos, hay bilingües, hay otros que son español, ya están usando, hay dos escuelas, que es español e inglés, bien, francés, inglés, depende de la escuela. Bien, igual, igual, está aprendiendo bastante bien el español, tu hijo, así que, sí, pero bueno, acá dice, Carmen, ¿cuánto es el sueldo mínimo, Chilo? ¿Y se paga por semana como en Estados Unidos? Depende del laburo, yo cobro por semana, y el sueldo mínimo está, depende de la provincia, pero acá en Alberta está el 16 el mínimo. El 16 el mínimo, ok. Bien, bien, yo voy tratando a ver, responder un par de preguntitas, mientras la marcha. Bien, estamos. Pero excelente, a ver, 30 personas en vivo, bien, 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 por eso no sé. Vos tranquilo, vos despreocúpate, la idea es poder interactuar un rato, y conocer un poquito cómo es la vida ahí en Canadá, así que eso después despreocúpate. Recomendás emigrar a Canadá, Chilo, por lo vivido, ¿no? Después de estar en México. Sí, sí, se recomienda, y te digo, el frío, te ponen una campera, guantes y salís. Los meses que hace frío, los meses que es verano y primavera, está hermoso, es buenísimo. Bien, y algo de comparación, que lo quieras comparar con México, que vos decís, bueno, esto es diferente, acá es diferente, yo lo estoy viviendo de otra manera, ¿no? El tema también de ser el primer mundo, la seguridad, la seguridad, y, no sé, por ejemplo, algo que nos pasaba en México, que, también no voy a hablar nunca mal de México, viví 20 años, es mi segunda casa, pero, por ejemplo, no sé, te pasabas un día, no llegás a apagar la luz, te cortan el cable, muy a la antigua, tenés que ir a, que te lo reconecten, y no te lo van a reconectar, hasta que pagues, el 100%, y después, que tarden, en el horario, del que tiene, tipo, que tenga que poner el cable otra vez, te da las dos semanas, o sea, dos semanas, sin luz. Mirá, por ejemplo, no, te mandan una notificación, con email, te dicen, che, te juntamos este mes con el otro, no pasa nada. Mirá, bueno, si son cosas que, que suman, ¿no? Sí, bueno, si no pagás, van a ir sumando, sí, sí, olvidate, si pasa eso, es porque, pero bueno, acá dice Sandra, dice, se consigue, vamos al lado de la comida, ¿no? Se consigue carne para hacer unas buenas milangas, dice. Vos sabés que la carne acá es buenísima, ¿eh? ¿Sí? Se llama doble A, el estilo de carne está ahí, porque hay mucho campo también acá, y sí, hay buenas milangas, se hace. Bien, bien, bueno, ahora me quiero enfocar el tema de la comida, ya que me dio el pie, ¿sí? Claro. Primero, obviamente, agradecer a toda la gente que se va sumando a Mariano, que es el más happy, pone acá, el más feliz, me imagino, vive en California, también en Estados Unidos, bueno, Paulo Rossi, Sandra, Carmen, bueno, mucha gente, Marcelo y demás, me quiero enfocar el tema de la comida, ¿qué es lo que vos extrañás de la comida argentina? Que vos decís, bueno, acá me la ha preparado, no sé, mi viejo, mi abuela, no sé, esta comida que vos allá capaz que no es tanto, ¿no? La milareza es number one para mí. Ahí, bien, bien, top. Yo soy un paladar muy infantil, a mí, sanguichito de miga, con las papitas en el medio, así como el... Feliz cuando te vas a comer con tu hijo, entonces, ¿eh? Te pedí de todo. Y se extrañan las cosas que conseguí en el kiosco, ¿viste? Los dulces o las cinas, pero la pizza también, con el que el queso se derrita y todo, y eso es... No, me lo haré, así que estoy a una hora. La empanada, el otro día que me mandaste un video comiendo empanada, me quería morir. ¿Estaba bien? La empanada, es una foto que saqué de Google, pero estaba bien. No, no, tira, no, es una foto que hice yo acá de la empanada. Bueno, mi mujer hizo, tampoco me quiero... Pero sí, las empanadas de extrañadas o las hacen ahí también, ahí en tu casa. Podés hacerlo, pero no es lo mismo, que si voy a un bodegón en Rosario y me compro una empanada y una empanada y... Pero bien, ¿y ahí qué comida es la más que vos decís, acá se come esto porque lenteja, no? Por el frío, digo, ¿no? Capaz que... No, la comida típica de acá se llama putín. Ah, bueno, bien. Son papas fritas, con salsa gravy y queso derretido. Eso es la comida típica de acá, se conoce el canadiense por el putín. ¿Y bien? ¿Sí? ¿Después de eso? Sí, sí, está bueno. ¿Estás liquidado o no? Sí, va al baño un... Pero está bueno, viene calentito y... Uf, bien, bien. Está bueno. Mientras venga calentito, está bueno, bien recibido. Ahora, a ver, ¿con qué conceptos no ven los canadienses a los latinoamericanos o los argentinos en sí? ¿Cómo nos ven ellos? A hueadores. Mirá, nos ven mejores que nosotros nos vemos, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, pillos, vivos, pero bueno, porque somos, somos vivos, somos despiertos, y eso es una grande cualidad que nosotros. Si lo usamos para el bien... Exactamente. Podemos estar arriba, pero lejos, pero como lo usamos para... Sí, para vivo, viste el vivo, al tanto tenés vivo y pillo para otras cosas, pero nos ven como laburadores. Por ejemplo, FedEx ahora, yo me pongo a hacer cosas, en vez de no hacer nada, que estoy esperando mis cajas para poner a mi camioneta, me pongo a ayudar a otra gente, pero porque no somos así. Sí, eso es hiperactivo, que no podés estar, viste, mirando, sí, está bien, está perfecto. suma encima también. ¿Cómo? Suma también eso. Total. Están viendo, están viendo, y así vas subiendo, sin quererlo, ¿eh? Exactamente, pero que es así. Uno de los, en mi canal, que estaba haciendo notas con argentinos, acá viviendo, también está de gerente en una tienda de bicicletas. Mirá. Sí, no sé, él me lo dijo, no se suena como, le digo a mi papá, estoy trabajando en, soy gerente en una tienda de bicicletas. Ah, qué bueno, pero cuando el padre lo vino a visitar, y vio lo que estaba haciendo, y cómo lo logró, sí, en dos años, de empezar a trabajar como vendedor del negocio de bicicleta, dice, ah, está bueno, ¿entendés? O sea, que el que quiera venir también acá, y quiera subir, lo podés hacer, porque, porque nosotros somos vivos. Bueno, 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 pero bueno, vos tenés respecto a eso, tenés un montón de videos, ¿no? En el canal tuyo. Sí, sí, yo creo que, a lo que me fui guiando fue, fue eso, mostrarte el día a día, cómo se vive acá, cómo vive un argentino, un latino, acá en Canadá, a pesar del frío, y te muestro cómo es, cómo tengo que sacar la nieve del auto, y cómo calentar, y... Sí, pero pará, 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 porque yo acá estoy viendo algo que no había visto, ¿eh? Esta parte, el tema de la cosita, esta... En la cuarentena, empecé a hacer como, a hacer recetas, y cosas. Bueno, bien, ¿te fuiste mirando algunos canales, o te fuiste metiendo ahí? Y fui viendo algunas cosas, y de repente, la receta, y dije, bueno, voy a empezar a hacer, y hice un personaje español, que... te voy a recomendar un canal, te voy a recomendar un canal, ¿sí? También le recomiendo a la gente, el tema de la cocina, ¿sí? El que le gusta preparar cosas, ¿sí? Ir mirando, ir ahí, improvisando un poquito, muy buena calidad, ¿sí? Con el canal, que es Cocinando con Pavo, ¿sí? Cocinando con Pavo, fácil de buscarlo, así que pueden entrar, suscríbanse, denle me gusta, miren los videos, que lo va a ayudar un montón, así que está bueno. Empecé en la asfalta, como yo trabajaba en cruceros, haciendo entretenimientos y espectáculos, me faltaba el coso del público, ¿viste? Cuando ya me mudé para acá. Mirá. Y empecé a hacer los videos de cocina y así, y tiré un video de cosas, de cómo se vive en Canadá, gustó, dije, vamos a probar por ahí. Bien, bien. Y ya tengo casi 200 videos de... Sí, pero tenés... Estamos ahí por tocar ahí los 10.000, ¿eh? Sí, sí. Así que está bueno recomendar y que la gente se pueda suscribir, por eso acá abajo lo pongo, ¿sí? Acá abajo lo van a ver absolutamente ya, ahora mismo. Chelo, Azulay, y en Instagram, lo mismo, pueden copiar y pegar en Instagram, que le va a saltar absolutamente lo mismo. Va subiendo fotos, Chelo, la verdad que subí historias, que yo la verdad me cago de risa también, pero bueno, lo van a disfrutar y va a estar... Está muy bueno lo que hace, así que por eso también lo recomiendo y lo bueno se recomienda. Eso tiene que ser así siempre. Así que por eso también recomendar el canal de Cocinando con Pago. Si alguien tiene un canal y lo quiere pasar acá en los comentarios, pásenlo. La idea es ayudarnos, si somos todos creadores de contenido, la idea es esa, ¿no? Es poder alcanzar otros canales. A ver, dijiste el tema de los cruceros, Chelo. ¿Cómo fue el... ¿Cómo fue, a ver, entrar a un crucero a trabajar? Yo tenía... Yo venía laburando en hoteles, también haciendo shows y entidades. Y cuando pegó el huracán Vilma, en Cancún, rompió todo, en 2005, los que estábamos trabajando ahí, empezamos a buscar otros horizontes, y yo conocí a la persona que contrataba para trabajar en barcos, en cruceros, y empecé a laburar. Me mandó el pasaje a Miami y todo. Quedó en un hotel dos días y de ahí al barco. Y está bueno, es otro mundo también, otro laburo, otro tema de... Pero estás viajando, te están pagando. Por eso. Y estás disfrutando también, aparte de trabajar, no tenés tu tempito. Sí. Y bueno, y conociste, y conocí a Brandy. Claro, claro. Qué jugador, vos sí que la pasás bien. Muy bien, muy bien. Bueno, hiciste bien, hiciste un buen trabajo. Claro. Sí, sí. Muy bien. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que están casados? No, todavía no nos casamos legalmente, pero estamos... Estoy guardando para el canal cuando venga casamiento y hacemos un buen video. Muy bien, muy bien. Nada, estamos hace 10 años. 10 años ya. 10 años, miren qué bien. Bien, bien, bien. Bajamos los dos en el barco y empezamos a querer hacer una vida juntos. Sí. Vimos para Playa del Carmen, donde yo había hecho mi carrera. Yo la podía laburar en mi hotelería y ya podía bailar en espectáculos también en hoteles. Mirá que bien. Bien. A ver, ya más o menos vamos finalizando ahí un poquito. Pagan muy poco los cruceros, ¿no? Pagan bastante bien, ¿eh? Depende del laburo. Sí, pero están pagando distanciados también, ¿no? Un poco. Lo que pasa es que estás pagando... Yo, por ejemplo, el último crucero estaba cobrando, bueno, te digo, como el último puesto de animador normal, 2.500 dólares mensuales, uno pagaba luz, uno pagaba alquiler, uno pagaba comida, uno pagaba... Empala, empala, digamos, ¿no? Entonces sacan impuesto, entonces va todo... Digamos, todo en la empala va. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, está bueno ese beneficio. El sacrificio es que estás lejos de... Exactamente. Familiares, amigos, te perdés muchos eventos, familiares, pero... te recomiendo. Bien, bien. Bueno, acá sí siguen comentando. Bueno, ahora respecto a... Yo te voy a hacer... Te voy a decir tres palabras, ¿sí? Y ahí sí viene una de las palabras que había dicho Raquel y vos dijiste que no, que ahí no se siente mucho, pero es el tema de la inflación. Un pantallazo que vos decís que no. Sí. Las cosas no se ven que suben mucho, ¿sí? El tema de la seguridad, que también hablamos un poquito, cómo es la seguridad y si lo querés comparar con otros lados, lo comparás. Y cómo es la educación, la educación social también, ¿no? Como he dicho también en principio, pero cómo es esos tres pilares, porque es muy fuerte para la gente que quiere emigrar, que lo pone en balanza y dice, bueno, acá la seguridad es muy mala, la inflación sube un montón y la educación es media, el colegio público en Argentina y de cinco días a la semana van tres. Sí. Promedio. Entonces, como que no... Bueno, ¿cómo lo ves eso? Inflación, hace cuenta, el cuento del conejo, la liebre y la tortuga. Sí. Bueno, nosotros somos la tortuga acá en Canadá, comparado a... Hay, como en todo el mundo, no existe que no haya. No. Bueno, es un porcentaje mucho menor, el tema de la seguridad es una tranquilidad que te sorprende, te sorprende que no tendría que, pero una cosa que... Vas al gimnasio, por ejemplo, hablando del tema de hora en invierno, en la nieve, vos vas con botas, que son las que usas afuera, vas a jugar al fútbol, o sea, en la canchita de fútbol. Sí. Dejá las botas en donde van todas las botas de todos, con tu bolso, y vas a jugar al fútbol una hora a la cancha que estás 10 metros, cuando volvés, tus cosas están ahí. No. ¿Entendés? Esas cosas que te sorprenden. Yo lo pasaba a buscar a mi hijo que lo llevaba cuando llegó, lo metimos a fútbol y me sorprendía. Están todos los zapatitos de todos los niños, los bolsos ahí y están jugando en otro salón, pero allá lejos, ¿eh? ¿Y ya cambiaste el chip, digamos, de esas cosas que te sorprendían estando en México o estando en Argentina? Se siguen sorprendiendo cosas. Ah, mirá. Hay acá en el barrio, en la esquina hay una casetita que abrís, es una librería pública. Vos podés dejar tu libro, lo dejá, y eso está hace 3 años, ahí será, y sigue ahí. Nadie lo rompe, nadie se roba los libros, nadie se roba la puertita o el candado. Mirá. No hay candado, pero entendés como que son... Sí, sí. Sí, bueno, acá dice, Tomando Mate es un rosarino también, pero está en Valencia él, está en España. También recomiendo el canal de Tomando Mate, ayer estuvimos en el canal de él, la verdad es un chico increíble, muy bueno, Pablo, así que también recomendamos que vayan a ver el canal de Rosarino, que es Tomando Mate. Ahí va. Pero bueno, bien, y el tema, bueno, ya el tema es de la educación, cómo lo ves, teniendo un hijo, ¿no? Que está en el tema del jardín, ¿no? Bien, también, aparte de hacer pública, es buena realidad, buenos maestros, y eso son cosas malas también acá, ojo, no es el paraíso, no existe, pero... Me hizo reír este comentario, perdón, perdón, pero bueno, es así, el chico en el canal, y bueno, dice, Rosario, tenemos servicios, si dejás las cosas, te las llevan sin cobrarte nada, dice, pero bueno, sí, sí, él habla muy bien de Rosario en el canal, pero bueno, ahora se está ganando de risa, ¿qué te iba a decir? Ahora, respecto a, ¿qué es lo que extrañás de Argentina, no? Sí, los amigos, familia, amigos, tu idioma, la comida, pero sí, justo lo que te hablaba Martín H, hace ratito, tu país, son tus amigos, tu país, son tus costumbres, tu cafecito en la esquina, las medialunas saladas, eso se extraña, claro, sí, bueno, ahí está, viste, bien, 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 pero, a ver, como, eso se extrañan los amigos, igual ahora con WhatsApp, pero no es lo mismo, no, obviamente el abrazo, estar ahí compartiendo, comiendo algo, con un muchacho, un asadito, el club, el grupo, equipo de fútbol, el grupo de baile, equipo de fútbol, ¿de qué equipo? Me dice, Rosario, ¿de Boca? Newell, Newell, ah, de Newell, bien, 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 bueno, jugaba en las inferiores, jugaba en las inferiores de Newell, ¿en serio? Estudié, hice la secundaria en la escuela de Newell, sí. Mirá, bueno, muy contento en este mes, no creo que estés, porque ya se fueron dos jugadores, ¿no? Hablamos ayer, mirá que loco, hablamos con la chica de ayer, que vive en Madrid, Argentina, era de Rosario, ¿sí? Incha de Newell, y también la misma pregunta, ¿no? ¿Estás contento que se fue Rodríguez y Escoco? No, imagino que no, pero es la etapa, ¿viste? Es así, la etapa que hay que dar de lugar a otros. Claro, claro. Así que capaz te aparece un Maradona ahí, uno nunca sabe qué te iba a decir, y a ver, más allá de eso, de lo que extrañás, ¿no? Y eso lo voy a enfocar a ver un ratito, menos de cinco minutos, porque va a ser lo último de todo. Para una persona que está a punto de emigrar, Chelo, a Canadá, ¿qué es lo que le recomendás? Vos, en tu experiencia, ¿no? Estando dos años allá, porque te ha pasado, capaz que estuviste ya hablando con alguien, que tiene pensado ir, o en eso me quiero enfocar, ¿no? Hay mucha gente que nos está mirando, más de 35 personas ahora, y seguramente nos va a mirar un montón de gente después, y está bueno que le des un mensaje respecto a eso, a la emigración a Canadá, que tenga en cuenta qué. Paciencia por el tema de los papeles. Sí. Hacé todos los procesos, porque son requeridos para que vos vengas y estés listo para trabajar, y para comprar casa, o para comprar auto, lo que sea, para manejar. O sea, seguir los procesos bien, entrar a Canadá.ca, que es la del gobierno, no hay otra. Bien. No hay otro que te va a decir, esto se puede así, o seguir los pasos de la página oficial del gobierno, y si podés ahorrar, ahorrá. Venite con dólares, si podés. Bien. A ver, entonces, eso está bueno, porque vos dijiste, ahorra, si vayan con algo, porque después, viste, te podés... En mi canal, que a mí muchas veces digo, mirá, ahorrá, traes dólares, traes la cantidad de esta, me dicen, pero acá no se puede, está bien. Es lo que yo estoy diciendo, que, lo que tenés que hacer, ojalá se pueda, pero así, yo recomiendo, si podés ahorrar, venite con un buen colchoncito de, dos, tres mil dólares, ahí para no tocar. ¿Entendés? Bueno, a ver, tampoco, digamos, a ver, no es mi caso que lo tenga, pero digo, no es un número muy amplio para emigrar en un lugar que también es, obviamente dólares, ¿no? Pero, tres mil, ¿pero cuánto te puedo llegar? Sí. Ah, para guardar. Ahora, si vos llegás el primer mes, ¿qué es el número que tenés que gastar? Porque tenés que gastar en lo que es el alquiler, el adelanto, un aproximado, si yo tengo que ir para allá, chelo, yo voy con un papel de permiso de trabajo, ponele. Hay varios, hay varios programas que te, tenés que tener un mínimo de 10 mil dólares, demostrar que tenés 10 mil dólares. Ok. Como para que, para que te aprueben en tal programa para emigrar. ¿Entendés? Bien, bien. Entonces, tenés que demostrar que tenés eso en la cuenta bancaria, un ejemplo. Ok. Bien, bueno, ahí en el canal.ca está todo también. Total, hay todo, te digo, por eso te digo, si lees la página y seguís paso a paso, sí. Porque aparte te van, te van filtrando, vos decís, bueno, no sé, tengo tal papel, pero tal documento no tienes, y te van a filtrar y te dicen a qué programa se acerca a lo que vos querés. Ah, sí, vos ponés la documentación que tenés y te dice, bueno, esto es para vos, digamos, te podés enfocar en esto. Mirá que está bueno. Te dice tal país que tenés, de dónde sos, también te van filtrando. Es muy complejo, la verdad. Bien, acá yo lo voy a poner, porque si alguien quiere ingresar como para verificar, canada.ca, ¿sí? Así que sea. Así que, bueno, y esto es lo último de todo, y ya no te quiero molestar más, porque también está el nene esperando, pobre. No pasa nada. Y es mandarle un mensaje a la persona que vos le quieras mandar, ¿sí? Estando donde estás en Canadá, en Argentina o en México, tomate el tiempo que sea, Chelo. Más allá de eso, quiero recomendar a Chelo Azulay en YouTube y en Instagram, lo mismo, ¿sí? Chelo Azulay. Así que, si le quieres mandar un mensaje por privado, mándenle, seguramente lo va a ayudar, y la verdad que es una persona que es muy amable, así como lo ven, pero te mata la risa, en off, en off te cae la risa mal. Así que me ha pasado a mí el otro día que estoy hablando con vos, Chelo, y mi mujer me dice, ¿pero qué te estás riendo? No, no, me estoy cagando la risa por Chelo. Pero fuera de joda, literalmente así, ¿eh? Así que acá lo vemos como está un poquito más, más como ahí, más tranquilo, más relajado. Es la hora, ¿no? Es la hora. Así que es la hora. Ahora aquí estamos. Son las 7 de la mañana. Estamos arrancando. Un aguante. Ahí va. Gracias, gracias, Chelo. Pero bueno, el lugar más lindo de toda la entrevista, si está, me parece a mí, en particular, que es mandar un mensaje a alguien, ¿sí? Que vos le quieras matar. Yo voy a salir, ¿sentiste, viste como gran hermano? ¿Te ubicás gran hermano? Sí. Sí. Bueno, yo soy el ojo. Vos estás en el confesionario, no mandando votos, sino mandando un mensaje a alguien. Así que yo te pongo solo ahí, todo tuyo. Chelo. Primer nominado es, Ana. No, saludos a la familia, amigos, y yo siempre, ahí en Viento de Agua, hay una buena frase que es, avanti antes y avanti siempre. Es la que recomiendo, si querés emigrar, si querés quedarte donde seas, dale para adelante, en lo que quieras, emprender, o en tu proyecto. no queda de otra. Estamos acá, y frío, calor, huracán, o, o, viento del desierto, lo que sea, estamos para, para, para vivir, y presentes acá. Así que, dale para adelante. How are you? Good. Thank you. Dale para adelante. Dale siempre, y disfruta, disfruta la familia, disfruta los amigos, y los que quieran emigrar, que es una decisión difícil, pero, y con mucho miedo, muchas dudas, no te preocupes, siempre todo se arregla, todo, todo sale bien. Paciencia, es lo único. Así que bueno, me gracias también a vos, Pastor, por, por, por este, por, primero por conocer también, no nos conocíamos, hace unos días que, que empezamos a estar en contacto, y, nos pasamos la comida, todo. Sí, sí, también, tener una persona, sincera, clara, y, está bueno, y, y bueno, gracias. Un saludo para todos tú. Igual, yo quiero recomendar, hay un video tuyo, hay un video tuyo, que vas pasando, no sé si es toda la mañana, o a las tardes, o en un lugar que pedís café, ¿no? Me parece que, te toco una chica que te atiende muy bien. Sí, eso lo que puede encontrar en el canal, varios videos. Por eso. Acá también, no sé si, se sabe, pero bueno, es legal la venta de marihuana, lo maneja el Estado. Eso te iba a decir ahora, eso te iba a decir ahora. Tengo un video que es, hablé con varios lugares, negocios, y es raro que te dejen entrar a ver cómo es el proceso. Pero bueno, se consiguió una colombiana que trabajaba ahí, le hizo una nota, y te hizo un informe de cómo es, cómo funciona, no es solamente fiesta, rock and roll, pasa. No, no. No, no, es, tiene, lo maneja el Estado, entonces es mucha guita lo que ganan, ¿eh? Por eso el tema de la marihuana legal, es, no es solamente para que los pibes estén ahí, lo repito, depende cómo lo tomen, depende la viveza de cómo lo tomes. Sí, lo procesa. Pero lo maneja el Estado, y es millones de dólares que le entra al año para cada provincia que lo maneja, y bueno, ahí se hizo un videito de cómo es. Bien, 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 muy bien. Bueno, para eso recomendamos el canal de Chelo, sí, vayan a ver, hay muchos videos, la verdad que están muy buenos, yo he visto, estoy sincero, he visto unos 5 o 6 videos, y el de la chica me sorprendió, y es más, te he escrito también por el tema, de la marihuana, que mostré también en Instagram, que a mí me sorprendió, porque yo, ¿qué es eso? Me estás jodiendo, te pregunté. Para que no me bloqueen ahí, pero. Sí, así que. Sí, sí, está bueno hablar del tema, no es. No, no, sí. Bueno. Bueno, acá no sé. Bueno, bueno, yo mucho, yo te digo inglés, no sé, yo lo voy pasando, no sé, vos decime si está bien o está mal, pero. ¿Qué te pasa? No, 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 pero bueno, bueno, Chelo. Un saludo a todos mis amigos de Rosario, y también de Argentina, de México también, también un saludo para todos, y vamos, vamos para adelante siempre. Ahí está, ahí está, muy bien, muy bien, Chelo. vas a recibir mensajes seguramente, así que, como digo siempre con respeto, la segunda vez que lo dije nada más, ¿vieron gente que me decían que lo decía como 60 veces? Dos veces nada más. Así que, muchas gracias. es lo importante, es lo importante, crítica, crítica va a tener siempre, hagas lo que hagas, hagas el bien o hagas el mal, te van a criticar, pero dale con respeto. Ahí va, ahí va, muy bien, muy bien, así que bueno, Chelo, nos estamos hablando, así que muchísimas gracias por la buena onda, por cómo la estás pasando allá en Canadá, así que seguramente le va a servir mucho la información a la gente que tiene pensado o ir como de visita o ir como para quedarse con un contrato o algo, ¿no? Siempre como digo responsablemente, las cosas van a salir mucho mejor. Así que. Vamos a ver las auroras boreales también que está, es todo un tema, está buenísimo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, bien, a ver, gracias, Chelo, te mando un abrazo, saludos al pequeño. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Chau. Chau, chau. Ahí está. Ding.